Que guapa luces chiquita, con esa pata cortita, y con tu ingrato caminar, siento que por ti me muero. Pareces una frutita, con tus años bien fresquita, mami déjame que quiero, yo quiero una mordidita, la fruta fresca tiene sabor, quiero una mordidita, la fruta fresca tiene sabor, quiero una mordidita. La fruta fresca tiene sabor, quiero una mordidita, la fruta fresca tiene sabor, quiero una mordidita. Quéreme no tengas miedo, que es tan grande mi deseo, quéreme no tengas miedo, porque mi corazón, por ti me muero. La vida no sería vida, sin una buena aventura, yo quiero gozar contigo, y perderme en tu ternura. Recuerda muy bien que las frutas, si no se comen maduras, van perdiendo su dulzura, hoy quiero una mordidita, la fruta fresca tiene sabor. Quiero una mordidita, la fruta fresca tiene sabor, quiero una mordidita. Quiera Quiere Quapero Quiero Quiera Quiero William Ramírez La fruta fresca tiene sabor Quiero una mordidita La fruta fresca tiene sabor Quiero una mordidita Que tiene, tiene, tiene sabor Quiero una mordidita La fruta fresca tiene sabor Quiero una mordidita Eh, 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 que más no es ¡Ay!